El Gear 5 de Luffy te puede gustar más o menos, pero hay algo de lo que nadie te puede negar, y es que esta es la marcha más versátil y poderosa que tiene Luffy hasta el momento. Ya os he dado mis impresiones y mi análisis sobre lo que pienso y lo que me transmite esta nueva marcha, y es ahora cuando quiero responder la primera pregunta que me hice al ver este nuevo Power Up hace un año en el manga. ¿Es esta la marcha definitiva de Luffy y por lo tanto la que va a reemplazar las marchas anteriores? Lo primero que debemos entender es que son las marchas de Luffy. De manera muy pero que muy resumida, estas marchas son Power Ups de Luffy que mejoran su forma base, pero que a grande escala solo potencian un aspecto, os explico. Su primera marcha fue el Gear 2nd, marcha la cual le hacía mejorar en su velocidad. El Gear 3rd, es decir, su segundo Power Up, le permitía inflar sus huesos y por lo tanto agigantar las extremidades de su cuerpo, por lo tanto esta marcha mejoraba el alcance de destrucción de Luffy. Su última marcha hasta ahora, el Gear 4rd tenía 3 variantes distintas, y una vez más cada una de ellas estaban centradas en una mejora, aunque la mejora principal o la que compartían las 3 variantes era el uso del Haki. El Bondman, la forma base del Gear 4rd le potenciaba el ataque, el Tagman mejoraba la resistencia a los golpes y por último el Snakeman, la cual una vez más mejoraba en su velocidad. Una vez explicadas las mejores de cada Gear de manera muy resumida, os planteo la siguiente duda. Si cada Gear se focaliza en algún atributo en concreto, ahora que ha aparecido una marcha capaz de implementar las anteriores en Luffy, ¿qué va a pasar con ella? Personalmente pienso que Luffy está como atrapado, atrapado en el Gear 5th. Y debéis de considerar que Luffy va a perfeccionar con el tiempo este Gear y que cada vez le cansará menos y que le será más cómodo de usar. Todo lo que hemos visto hasta ahora del Gear 5th es simplemente la punta del iceberg del poder que tiene esta nueva marcha. Por lo que es muy posible que en un futuro Luffy decida utilizar únicamente el Gear 5th y dejar de lado sus marchas anteriores. Simplemente por lo que os he comentado, le será más cómoda y útil de utilizar. De hecho ya hemos visto en el arco de Hed como su primera intención para luchar contra Rob Luffy fue utilizando su Gear 5th. Saltó directamente en su última transformación omitiendo las marchas anteriores. Si es verdad que luego utilizó el Bondman para atacar contra los serafins, pero una vez más Oda nos lo justificó. Después del Gear 5th, Oda nos dejó en claro que Luffy estaba muy cansado, mucho más de lo normal. Y por eso más tarde no utilizó el Gear 5th, simplemente porque su cuerpo no aguantaba más. Esto ya lo hemos visto con las marchas anteriores. Durante los primeros usos de un Gear, Luffy se cansa mucho más rápido de lo normal y esto mismo es lo que le está pasando ahora mismo. Es cierto que el Gear 5th es la marcha más nueva de Luffy y que ha demostrado ser increíblemente poderosa en combate. Mejora cada una de las marchas anteriores y no solo eso, sino que además también le permiten a Luffy realizar ataques que antes eran imposibles para él. Como podéis ver, todo apunta a que sí, que esta marcha va a dejar obsoletas las marchas anteriores y que con el tiempo desaparecerán por completo. Y seguramente será antes de lo que nos podemos imaginar. Si Luffy en vez de activar el Gear 5th activa directamente su quinta marcha porque la dominas a tal punto que no le cansa de más, pues con el tiempo acabará desapareciendo, algo completamente lógico. Por lo que de ser así, es muy posible que Luffy decida utilizar el Gear 5th en todas sus batallas a partir de ahora, dejando de lado sus marchas anteriores. Una vez aclarada y planteada la idea del vídeo, vamos a debatir y presentar argumentos tanto a favor como en contra de la posibilidad de que el Gear 4th siga siendo una parte importante de la historia de One Piece, o que de lo contrario desaparezca por completo una vez ahora que se nos ha presentado el Gear 5th. Hola Nakamas, yo soy Ope, dice bienvenidos al tercer vídeo de la semana Gear, semanas donde estoy subiendo un vídeo diario hablando sobre Luffy y el Gear 5th. Y hoy vamos a hablar sobre una idea que ya comenté hace unos meses, pero que quería volver a debatir ya que ahora tenemos mucha más información al respecto. Os invito a suscribiros, dejar un like y un comentario sobre vuestra opinión sobre esta marcha, y también a dejar preguntas o dudas sobre el Gear 5th, porque la responderé mañana en un vídeo. Así que no habéis dicho esto, comencemos. El primer punto del que quiero hablar es sobre el Gear 4th. Con el Gear 4th estábamos en una situación similar a lo que ocurrió con el Gear Secando o con el Gear Thir después del salto temporal. Después de los dos años de entrenamiento y de darse cuenta de que esta marcha lo desgastaba más de lo normal, Luffy aprendió a aplicar la segunda marcha solo en un brazo, y esto lo vimos reflejado en su primer enfrentamiento contra el pacifista de Sabaody. Esto nos demostró que Luffy estaba aprendiendo a ser más selectivo con sus marchas y a utilizarlas de manera más efectiva. Algo similar ocurrió en el arco de Wano en el capítulo 1042 del manga. En este episodio, Luffy consiguió pasar de su forma Snake Man al Bolt Man sin la necesidad de enviar aire a sus músculos. La práctica nos muestra que Luffy ha dominado la marcha del Gear 4th hasta el punto de no necesitar hinchar sus músculos como antes para activar sus formas. Esto es un gran progreso en la capacidad de Luffy para controlar y utilizar sus marchas de manera más efectiva. Donde probablemente Luffy aprendió a hacer esto fue en la pelea de Sumo que tuvo al principio del arco de Wano. En ese momento, Luffy nos demostró que no necesitaba aire para poder hinchar su cuerpo. Esto nos deja en claro algo, que aunque es lógico veo importante de aclarar. Los poderes de Luffy van evolucionando a medida que pasa el tiempo. Con cada nueva aventura y desafío que enfrenta, Luffy aprende y crece como personaje. Y esto se refleja en su habilidad para controlar y utilizar sus poderes de manera más efectiva. Teniendo en cuenta esto, es posible que el Gear 4 se esté quedando atrás en comparación con el Gear 5th. Esta nueva marcha nos ha demostrado que con ella Luffy es capaz de hacer exactamente lo mismo que con el Gear 4th y además mejorarlo. En mi opinión el Gear 5th tal vez no aumente de una manera muy abrumadora el nivel de poder de Luffy. Aunque en cierta medida sí. Pero pienso que esta nueva marcha se basa más en la libertad a la hora de pelear. Luffy ha demostrado tener la habilidad de convertir la goma en cualquier cosa que desee. Y ya no me refiero únicamente al entorno como lo hacen los demás usuarios que han despertado su fruta. Sino que hemos visto como Luffy es capaz de crear unas gafas a través de su pelo. Aunque por el momento estas gafas no parezcan tener un resultado concreto en la batalla, es fácil imaginar el potencial que podrían tener en el futuro. Imaginaros que pasaría si Luffy fuera capaz de crear una arma a partir de su goma. Es muy fácil pensar en las posibilidades que podría ofrecer esta habilidad. Esta marcha puede ser la causante de que Luffy cambie por completo su estilo de lucha. Y como ya se ha teorizado tantísimo en la comunidad durante tantos años, puede ser que en algún momento podamos ver a Luffy utilizando un estilo de lucha similar al de Sun Wukong. Que como ya sabéis utilizaba un palo como herramienta de lucha. Sin embargo también es importante comentar los inconvenientes que tiene ahora mismo esta marcha si es que existen. Como ya os he comentado en el análisis sobre Luffy y el Gear 5, Luffy aún no ha conseguido dominar esta fruta. Y a consecuencia de ello, cuando se transforma en esta marcha se obsesiona con el placer y el divertimiento. Sin importarle absolutamente nada más. Esto en ocasiones hace que se comporte de una manera muy poco natural. De una manera en la que Luffy jamás actuaría. Pero no, ni esta debilidad hace que el Gear 4 de Luffy sea mejor que el Gear 5. Solo he encontrado una cosa que sí que podría encontrarle las cosquillas a esta marcha y es básicamente el cansancio. Aunque el Gear 4 permite a Luffy mantener un estado mental más coherente y estar consciente de lo que sucede alrededor, evitando caer en la obsesión por el placer como ocurre con el Gear 5, todavía no logra equipararse en ventajas con esta última forma. En comparación sigue siendo considerada una forma inferior de poder. Ni siquiera el Boatman, el Tankman o el Snakeman se igualan al Gear 5 en términos de potencia y efectividad. Y mucho menos en términos de libertad. Entonces, solo el cansancio es el detonante para que Luffy se decante para una marcha u otra. Pues sí y no a la vez. El fundamento principal del Gear 4 es el haki de armadura, el cual aumenta su fuerza y resistencia. Sin embargo, una de las desventajas del Gear 4 es el desgaste que sufre Luffy al utilizar esta forma. Su cuerpo necesita descansar para recuperarse del esfuerzo y la energía que consume el uso del haki de armadura. Y aunque el Gear 5 también parece tener un efecto similar en Luffy, ya sea por el haki que vemos en el anime que emite al estar en esta forma o por el haki que le ofrece Joy Boy, esta marcha una vez más ofrece una solución a este problema. Se recupera instantáneamente si Luffy consigue hacer vibrar su corazón al ritmo de los tambores de la liberación, algo que hemos podido ver que Luffy ha conseguido hacer de manera involuntaria. Por lo que una vez más, esta marcha mejora una de las mayores debilidades del Gear 4. Todas las marchas de Luffy antes del salto temporal tenían un defecto o un counter durante sus primeros usos que tuvo que ser solucionado durante el time skip. El Gear 2 lo era el cansancio y el Gear 3 que su tamaño se reducía considerablemente durante unos minutos después de usarlo. El Gear 4 que lo aprendió durante el time skip pero que lo perfeccionó durante sus combates en el nuevo mundo, tenían el problema del cansancio y no se encontraba una solución al problema. Y ahora con el Gear 5, con tan solo su primer uso, de manera involuntaria, recordemos, de manera involuntaria, si no se aplica un parche que soluciona el problema del Gear anterior. Parece que Luffy aún no domina por completo de esta forma y hasta que se acostumbre a su funcionamiento y la explore al máximo, no sabrá cómo resolver este problema. Es por eso que creo que aún veremos las marchas anteriores durante un tiempo. Sin embargo, después de ver como en el Head su intención inicial fue utilizar el Gear 5, me inclino pensar que una vez que domine el ritmo de su corazón, los guías anteriores desaparecerán automáticamente. Entonces ya me surge una última pregunta, ¿esta forma tendrá variaciones o surgirá un nuevo y último Gear? Esta pregunta la dejo para preguntas y respuestas de mañana. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, dejar vuestras preguntas o opiniones sobre este Gear. Mañana la estaré comentando y respondiendo en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo, dejar un like, un comentario, suscribiros y nos vemos mañana. Adiós.